Si nos decían que hoy, 26 de septiembre, ya 15 días prácticamente luego de haber comenzado la versión 47 del torneo distrital, que Bameso iba a tener récord de 2 y 4, yo no lo creía, que iba a perder 3 de manera consecutiva, yo no lo creía, pero así es el deporte, sobre todo porque un equipo campeón que tiene un plantel envidiable y que se hasta se preparó para repetir y que dijeron incluso, aseguramos que vamos a ser campeones, claro, todavía puede ser, esto apenas comienza, falta una fase de eliminación, pero es preocupante lo que está pasando con el equipo de Bameso, pero crédito al que gana, y el que ganó fue Mauricio Valls, el que dio los cocotazos, hoy fue Gerardo Suero, al hombre de los Live, que por cierto, como que no he visto Live en este torneo, no he visto ninguno y preocupa señores, preocupa lo que está sucediendo con un equipo que tiene una nómina altísima, creo que se acaba de demostrar que no es cuestión de dirigentes, usted me puede decir, bueno, pero el dirigente tomó el equipo, sí, pero lo que pasó, lo que pasó, evidencia que no es cuestión de dirigentes, ese partido, el equipo de Mauricio sacó de la cancha al equipo de Bameso, y ojo al dato, segundo partido consecutivo, que a Bameso le hacen una corrida de al menos 14-0, en el tercer periodo del partido del domingo, Huella le sacó, le hizo una corrida 14-0, lo sacó de la cancha, Mauricio Valls le hizo una corrida, el juego estaba 71-60, no, el juego estaba 65-60, y llegó a estar 88-60, es decir, que le hizo una corrida 23-0, resultado, sacado de la cancha, seis triples para Gerardo Suero, que termina con 25, en total 22 para su hermano Juan Miguel Suero, suman 47 entre los dos, Mauricio jugó perfectamente bien al baloncesto en la segunda mitad, un partido reñido, un partido de muchos cambios de lideratos en la primera mitad, y lo complicado para Bameso es que cuando viene un jugador bien, el otro viene mal, en ese partido, Waverly Austin, ofensivamente hablando, tuvo su mejor presentación, pero también James Ferdain comenzó aportando dos triples consecutivos, 10 puntos en la primera mitad, es decir, pero entonces Víctor Liz no estuvo en su noche, no estuvo en su noche, y cada vez más se le está alejando el tema de poder ganar de manera consecutiva el premio al jugador más valioso, ya yo creo que hay otros candidatos, creo que emerge Juan Miguel Suero, creo que con la la tercera victoria de San Carlos consecutiva ante el millón, que fue el partido de primera hora, se mantiene la solidez de Juan Guerrero, y de aquí en adelante, entonces, habrá que ver qué tipo de decisiones toma el conjunto de Bameso, la plana ejecutiva, creo que una de las posibilidades, verdad, una de las posibilidades es que Waverly Austin quizás sea cambiado, sacrificar esa parte de la defensa, darle más confianza a un tipo como Giancarlo Quesada, que jugó bien a nivel defensivo, que está bloqueando prácticamente dos lances por partido, y quizás traer un tipo alto, que sea dominante ahí debajo, pues yo creo que es parte de lo que le falta al equipo de Bameso, la ofensiva se está concentrando mucho en la parte perimetral, los equipos se están descifrando eso temprano, verdad, están llegando a la doble marca, a gente como Victor Liz, a gente como Miguel Dicen, verá, Feldein, un día viene bien, un día no viene bien, entonces, ese juego de adentro hacia afuera, no fluye en Bameso, porque los jugadores altos de Bameso no son jugadores que pueden ejercer ofensiva por sus propias manos, no tienen esa habilidad, Austin es un tipo que tú tienes que pasar el balón debajo del aro, para que pueda producir, Quesada igual, el único jugador alto, pero que no es, verdad, es un jugador, digamos, un delantero pequeño, es Pichardo, sale al perímetro, penetra, pero tampoco es un jugador que marca diferencia, quizás una de las decisiones sea llevarse, prescindir de los servicios de Austin, verdad, y quizás traer un jugador con un perfil más anotador y entonces conformarse con la defensa de Quesada, Sadiel Rojas, Pichardo, y que entonces ese otro jugador alto pueda ayudar en el caso de Mauricio Baez, que cambió sus refuerzos, traen a Tony Criswell, de inmediato se involucró en la ofensiva y hay algo importante por parte de Mauricio Baez, cada vez más, y lo decíamos en el video que hicimos previo al inicio del torneo que creo que los minutos en cancha eran los que iban a determinar lo que iba a pasar con Mauricio, en el sentido del tridente que ellos tienen, cada vez más se entienden mejor en la cancha, Richard Bautista, Gerardo Suero y Juan Miguel, cada vez más se están viendo mejor, otra cosa a resaltar por parte de Mauricio Baez, y es que la banca también, cada minuto que juega están respaldando a sus estelares, Diego Moquete, Jerry Matos, está saliendo a hacer lo suyo y no hay nada más importante que un equipo que tenga, verdad, una banca profunda este es el quinto partido que juega Mauricio, no ha conocido todavía la derrota el sexto que juega Bameso, eso significa mis amigos, el próximo partido de Bameso, entiendo y voy a confirmarlo, debe ser con el equipo de los Prados, debe ser con el equipo de los Prados y vamos a ver, el próximo partido, 27, no juega Bameso, el día 29, hoy es martes 26, miércoles 27 es decir, que el viernes, el viernes 29, y yo ya de paso ese partido me toca transmitirlo se estará enfrentando Bameso contra los Prados Bameso contra los Prados, una derrota de Bameso puede dejar fuera ese conjunto pudiera dejarlo fuera, una derrota de los Prados, de Bameso ante los Prados porque luego de ahí, Huellas contra el Millón, San Carlos contra el Varias Mauricio contra el Millón, Varias contra los Prados cuidado Bameso, tú te imaginas, tú te imaginas que una temporada en la que se ha invertido tanto el equipo de Bameso se ha eliminado por el equipo de los Prados no, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer eso yo no lo puedo creer, ese equipo está hecho para no sé si para ganar el campeonato pero por lo menos para mejores cosas que dejarse eliminar de un equipo como el de los Prados mis amigos, cocotazos de Mauricio Báez a Bameso cocotazo de Gerardo a Víctor Liz cocotazo de Juan Miguel a Miguel Dicen hoy hubo cocotazo del lado de Villajuana en el tercer periodo no quedaba un arma de Bameso en la cancha cuando se puso de 28, se vació el palacio, mis amigos un palacio que estaba repleto muchos raperos, muchos urbanos mucha gente fue al VIP a ver ese juego y apoyar a Bameso sí, porque hay mucha gente que está con siempre, siempre, verdad el equipo de Mauricio Báez siempre tiene su público en contra pero en el tercer periodo hubo un triple de Gerardo Suero que vació el palacio, mis amigos el que gana es el que goza crédito a Mauricio no ha perdido y ya con esta victoria ante Bameso hay que ir soltando la narrativa de que Bameso de que Mauricio está ganando pero jugando mal no, ya hay que ir olvidando esa esa narrativa desde la segunda mitad del último partido más este partido ya Mauricio Báez se está viendo como un equipo dominante se está viendo como el equipo a vencer esa gente lo dijeron antes de comenzar el campeonato el torneo vamos a buscar lo que nos pertenece y al parecer están en eso que se cuide todo el mundo mi gente como siempre gracias por apoyar nuestro contenido si puedes dale like a este contenido compártelo en tu grupo de whatsapp en tus redes sociales y recuerden que ya estamos preparándonos para comenzar con el contenido dedicado al baloncesto de la NBA estamos preparando los análisis de las diferentes divisiones verá el top 10 de la NBA en fin mucho contenido de NBA para la pretemporada recuerden que esta temporada comienza high comienza en alta porque hay un mini hay un mini torneo en el mes de noviembre diciembre hay un mini torneo recuerden todo eso y nos estamos preparando para darle todo el mejor contenido que nos caracteriza aquí en básquet global un abrazo grande y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos en la próxima entrega ¡Gracias!